...que corresponde a este informe. Gracias. Gracias, congresista Janet Sánchez. Tiene la palabra la congresista Ponce Villarreal Vargas, por el mismo tiempo que ha hecho uso de 20 minutos la congresista que la precedió para que sustente su defensa. Buenos días, señor presidente. Buenos días, colegas congresistas. Antes de la exposición de mi descargo, quiero solicitar que por favor me brinde el tiempo necesario para sustentar mi defensa y asimismo autorice la proyección de la diapositiva que ilustrará mi exposición. Autorizado, por favor, proceda. Antes de ello, señor presidente, lo manifestado por la congresista Luciana León, quiero manifestar que fui yo la que presenté la carta de allanamiento. Yo misma fui a su despacho a presentar una carta notarial allanándome a levantamiento de inmunidad parlamentaria para que se acelere y así el Ministerio Público pueda comenzar inmediatamente con la investigación. ¿Por qué lo hice? Porque quiero que se esclarezca. ¿Por qué? Porque he sido injustamente sancionada. Yo misma, en la legislatura pasada, pedí al presidente, ex presidente del Congreso, Daniel Salaberry, mandé un oficio para que se ponga en debate y se pueda priorizar el levantamiento de inmunidad parlamentaria. Entonces, quisiera aclarar ese punto y cada vez que se pueda mencionar sobre mi levantamiento de inmunidad parlamentaria, pido a la presidenta del levantamiento de inmunidad que se pueda mencionar que he sido yo la que he dado el primer paso. ¿Por qué? Porque se tiene que llegar a la verdad y no tenemos que tener ningún privilegio ante las autoridades y ante la población. Para proseguir, quiero comenzar mi descargo precisando que estas dos denuncias son promovidas por la misma persona, Aldo Rodríguez Uceda, quien también realizó las anteriores denuncias por las que fui injustamente sancionada el año pasado. ¿Quién es este señor? Por favor, las diapositivas. El denunciante se presenta ante los medios de comunicación como mi ex asesor. Esto es completamente falso. Quiero recalcar una vez más que el señor Aldo Rodríguez Uceda nunca ha sido trabajador de mi despacho congresal. Siguiente diapositiva. Ahí pueden ver que la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso de la República desmintió que este señor fuera mi asesor señalando categóricamente que no laboró bajo ninguna modalidad de contrato en mi despacho. Este documento fue emitido en octubre del 2017, hace dos años. Y sin embargo, un sector de la prensa sigue repitiendo erróneamente que este señor era mi asesor. Nunca fue, nunca trabajó en mi despacho, no fue asesor externo ni asesor a honore. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, este señor Aldo Rodríguez Uceda ya ha sido denunciado por mi persona por haber cometido los delitos de violación al secreto de las comunicaciones, falsedad ideológica y chantaje. Siguiente diapositiva. Sobre este último punto quiero resaltar que el denunciante Aldo Rodríguez Uceda, a través de su abogada, intentó chantajearme en enero del 2018, antes de que presentara la denuncia por requisimiento ilícito. Este señor intentó llegar a un arreglo económico con mi persona para que deje de denunciarme ante la Comisión de Ética y el Ministerio Público. Eso lo mencioné en la Comisión de Ética y me extraña que no lo haya mencionado la Presidenta de la Comisión. Como ustedes podrán ver en las diapositivas, la abogada del denunciante A ver, por favor. Como ustedes podrán ver en las diapositivas, la abogada del denunciante usa un lenguaje intimidatorio y avesado, siendo lo más indignante el mensaje enviado por esta abogada el 24 de enero del 2018 donde adjunta una foto del cargo de la denuncia por requisimiento ilícito presentada en la Comisión de Ética el 23 de enero del 2018, es decir, un día antes con lo cual materializa su amenaza. De esta manera queda en evidencia la conducta delictiva y sistemática del denunciante quien seguramente actúa en complicidad con terceras personas que ya las autoridades del sistema de justicia se encargarán de identificar y sancionar. Del cual quiero mencionar que el celular donde este señor y su abogada me mensajeaba se encuentra en el Ministerio Público. Ahora pasaré a debatir los argumentos de la Comisión de Ética con los cuales se me busca sancionar injustamente. Siguiente diapositiva por favor. El informe de la Comisión de Ética acumula dos denuncias una por un supuesto tráfico de influencias y otra por un supuesto enriquecimiento ilícito. Siguiente diapositiva sobre el supuesto tráfico de influencias la Comisión después de casi dos años de investigaciones concluyó textualmente lo siguiente declarar infundada la denuncia de parte seguida contra la congresista Yesenia Ponce Villarreal de Vargas en lo que respecta al tráfico de influencias. Al respecto considero que no hay nada más que agregar a lo acordado por la Comisión de Ética solo quiero enfatizar la actitud maliciosa del denunciante quien solo buscó perjudicarme. De este modo queda demostrado que el denunciante Aldo Rodríguez Uceda presentó una denuncia sin sustento sin pruebas contundentes habiéndose declarado por tanto infundada. Siguiente diapositiva por favor. sobre el supuesto enriquecimiento sobre el supuesto enriquecimiento ilícito la Comisión concluyó que no se ha podido acreditar el supuesto enriquecimiento ilícito por parte de la congresista denunciada esto está consignado en el numeral 8.8 página 32 del informe número 20 las imputaciones del denunciante fueron 3 que adquirí al contado una camioneta por la suma de 67.999 dólares americano 2 que pagué 4.000 dólares americanos por un viaje realizado por mi menor hijo a los Estados Unidos 3 que adquilé un departamento ubicado en el distrito de San Borja desde el 3 de junio del 2017 al 2018 respecto a la imputación 1 la comisión determinó que la camioneta fue adquirida mediante crédito vehicular y la misma está grabada con una prenda vehicular a nombre del banco de crédito BSP hasta la cancelación del préstamo esto se encuentra consignado en el numeral 8.9 página 32 del informe número 20 respecto a la imputación 2 la comisión determinó que el viaje al extranjero de mi menor hijo fue costeado con los ingresos familiares de la sociedad conyugal que formamos mi esposo y yo esto se encuentra consignado en el numeral 8.10 8.11 página 32 del informe número 20 presenté toda la documentación requerida por estas razones el informe de la comisión de ética expresamente recomienda declarar infundada la denuncia de parte seguida contra la congresista Yosénia Ponzo Villarreal de Vargas en el extremo del supuesto enriquecimiento ilícito al haber adquirido una camioneta del contado en el año 2017 y por el viaje al extranjero de mi menor hijo señores congresistas hasta aquí ha quedado demostrado que los argumentos del denunciante no tienen ninguna consistencia y la comisión ha concluido que no se ha podido determinar el supuesto enriquecimiento ilícito entonces ¿cómo es posible que recomiende la sanción de 60 días de suspensión contra mi persona? ¿por qué solicitan mi sanción? siguiente diapositiva la comisión en el párrafo 3 del informe final página 35 señala textualmente lo siguiente declarar fundada la denuncia de parte seguida contra la congresista Ieselia Ponce Villarreal de Vargas en el extremo que vivió en el inmueble ubicado en la avenida del Pinar 520 departamento dice departamento 401 urbanización Chacaría del Estanque distrito de San Borja toda vez que faltó la verdad al negar a la comisión que vivió en dicho inmueble dice todavía hasta número de departamento dice 401 y mencionaron que la seguridad me dejaba en esa dirección me habrán dejado en ese número de departamento quisiera ver yo en sus declaraciones si mencionan en ese departamento me dejaron siguiente diapositiva como hemos podido observar el denunciante me imputó la supuesta comisión de los delitos de tráfico de insinuencia y enriquecimiento ilícito esa sola razón por la que se inició la investigación contra mi persona en la comisión también hemos podido apreciar que estos cargos han sido declarados y fundados por la propia comisión toda vez que la investigación ha determinado que mi persona no incurrió en los referidos ilícitos en consecuencia lo que debería haber ocurrido es que estas dos denuncias sean archivadas sin embargo estamos viendo de qué manera arbitraria y extraña la comisión ha introducido una nueva imputación y cuál es haber negado que he vivido en el departamento de San Borja ¿cómo puede ser posible esto señores congresistas? es decir a uno lo acusan de unos cargos estos se declaran infundados sin embargo te sancionan por otros cargos nunca antes se ha visto una actuación tan direccionada e irregular de una comisión de ética evidentemente estos nuevos hechos producen una desviación tal que modifica sustancialmente los términos de la imputación inicial que además han sido objeto de debate debe tenerse en cuenta que el derecho al debido proceso previsto por el artículo 131 inciso 3 de la constitución es aplicable no solo a nivel judicial sino también en sede administrativa este supone el cumplimiento de todas garantías requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos incluidos los administrativos a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos en el presente caso se me expone a un estado de indefensión al haberse agregado un punto controvertido nuevo referido a la falsedad de mi residencia imputación que no ha sido propuesta en la lista de cargos y contra la cual además no puede realizar ninguna defensa consecuentemente la no existencia de mi identidad entre los cargos imputados y los extremos resueltos por el informe implica una clara y evidente afectación a mi derecho de defensa siguiente diapositiva por favor ¿por qué solicitan mi sanción? para llegar a la conclusión de mi persona habría faltado a la verdad al negar que he vivido en el inmueble de San Borja la comisión se basa en tres supuestos hechos mi firma uno mi firma en una relación de artículos y en seres existentes el inmueble el administr la cual habría sido proporcionada por el propietario de la del departamento dos correos electrónicos presentados por el denunciante donde supuestamente el administrador del inmueble de San Borja mantiene comunicación con mi persona tres declaración testimonial de dos ex miembros de mi seguridad siguiente diapositiva respecto al supuesto hecho primero la sola mención de una persona en una relación de bienes existente de un inmueble no acredita bajo ningún supuesto la condición de arrendatario siguiente diapositiva el contrato de arrendamiento es el único documento que puede conferir esta condición y como se puede apreciar señores congresistas en el documento proporcionado a la comisión por el propietario no aparece mi nombre en ninguna de las cláusulas pueden ver ahí el contrato allí se puede observar claramente que el arrendatario del referido inmueble es la empresa Sauron y el arrendador es el señor Antonio Matranca propietario del inmueble y para que no quede ninguna duda a continuación escucharán los testimonios de las partes del contrato de arrendamiento donde mencionan claramente que mi persona no tiene ninguna vinculación con el mencionado contrato video por favor por favor podrían poner el audio por favor señora presidenta podrían poner el audio congresista está trabajando en eso el personal gracias me sorprende decimos lo que está pasando con la decina bonda con la Gracias. Yo no puedo garantizar si la congresista diría ya, ¿cuál fue yo no? Del comienzo, por favor. Gracias. Para que diga, ¿tenía usted conocimiento en el departamento que alquiló a la empresa Saulo? ¿Vivió la congresista y en el 11 de julio del 2017 y julio del 2018? ¿Puedes continuar, congresista? ¿Puedes continuar, congresista? Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. ¿Es un departamento ubicado en el final de San Borja? Sí. ¿Para quién adquilo el departamento? ¿Para la congresista y en el 11? No. ¿Es un departamento ubicado en la oficina de la empresa? ¿Es un departamento ubicado en el 11? ¿Es un departamento ubicado en el 11? Si no por una empresa. ¿Cómo por una empresa? El contrato si aparece el nombre, la firma, la huella digital y es notarialmente al nombre de una empresa, ¿cómo se me puede echar la culpa a mí que yo haya vivido en una dirección en un departamento cuando ese contrato está en nombre de otras personas y la persona, tanto el dueño y el arrendatario, han venido a la comisión y han mencionado que yo he vivido ahí en ningún momento. En ningún momento, señora Presidenta. Respecto al supuesto hecho número dos, los correos electrónicos han sido adulterados por el denunciante y este caso viene siendo investigado por el denunciante. Congresista, los veinte minutos ya se han culminado. ¿Cuántos minutos considera para que pueda terminar con su sustento? Cinco minutos, por favor, Presidenta. Concederle cinco minutos, gracias. Ministerio Público, a raíz de la denuncia que le interpuse al señor Aldo Rodríguez Suceda, por el delito de violación al secreto de las comunicaciones. Asimismo, no existe ninguna declaración de la persona que supuestamente me habría enviado correos electrónicos, con lo cual no se puede confirmar la vericidad de los mismos. La comisión llamó al supuesto administrador y ni siquiera vinieron, no pudieron constatar si el señor me envió esa documentación o ese escrito por mi correo, no lo constató la comisión de ética. Porque nadie puede solamente, si han fijado lo que dijo el denunciante, pero la persona que mandó el correo ni siquiera llegó. Entonces, ¿cómo se puede dar veracidad de algo así? Respecto al supuesto hecho número tres, estas son declaraciones de dos personas que fueron separadas de mi despacho por conductas antiéticas y actos irregulares, con lo cual sus manifestaciones seguramente responden a una represalia. Asimismo, solicité a la División de Seguridad del Congreso el informe diario que reportaban estos dos efectivos durante el tiempo que estuvieron en mi despacho, y en ninguno de ellos consignan que me hayan dejado recogido en el inmueble de San Borja. Por lo tanto, solo es su palabra no corroborada con ningún elemento de prueba. Finalmente, en los últimos días, he podido tomar conocimiento de una imagen que pone en tela de juicio la imparcialidad del testigo Josmar Quiñones Gutiérrez, lo cual hace cuestionable sus declaraciones a la Comisión de Ética, las mismas que están sirviendo como sustento para recomendar mi sanción. Siguiente diapositiva. Ahí pueden ustedes apreciar que el testigo protagonista de la Comisión de Ética aparece en la foto principal de perfil de la red social Facebook del denunciante Aldo Rodríguez Suceda, donde están departiendo en una actividad social demostrando amistad, cercanía y familiaridad, con lo cual se confirma que el denunciante no ha actuado solo todo este tiempo, valiéndose de sus ex trabajadores de mi despacho congresal con quienes habría actuado en complicidad. Es decir, el testigo es amigo del denunciante. Esto no hace más que desvirtuar la validez de las declaraciones del testigo, lo cual nos lleva a un interrogante. ¿Por qué la Comisión de Ética no le preguntó si tenía algún vínculo con el denunciante? ¿Por qué no hizo eso la Comisión de Ética? Solamente le preguntó si me dejaba en el domicilio, pero le preguntó si tenía alguna familiaridad, si se reunía, tenía mucha amistad con el denunciante, pueden apreciarle ahí la foto. Hay complicidad para tratar de desprestigiarme hasta tal punto de que la Comisión me quiera sancionar. Creo yo que sobre este punto ya más nada se puede decir. Una imagen vale más que mil palabras. Saquen, señores congresistas, sus propias conclusiones y pregúntense si la Comisión de Ética ha actuado de manera objetiva, justa, imparcial, y si las recomendaciones del informe se sustentan en declaraciones de personas imparciales. Por los argumentos expuestos, señora Presidenta, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del reglamento del Congreso, planteo una cuestión previa en el sentido de que suspenda el debate del presente informe, con la finalidad de que retorne a la Comisión para un mejor estudio del caso, tomando en cuenta los argumentos que acabo de excrimir y se respete el debido proceso. Solicito a usted, señor Presidente, que esta cuestión previa sea sometida a votación. Agradecemos la presentación de la congresista Yesenia Ponce y, acuerdo a la solicitud de la congresista, se someterá a voto la moción, la cuestión previa. Por favor. Gracias. 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 Gracias.